El presidente de la Junta de Vecinos de la calle Duarte Parte Arriba, en esta ciudad de San Francisco Macorís, Juan Bautista Pérez, hizo un llamado a las autoridades del gobierno para que solucionen el problema de la calle, que se encuentra intransitable. Sí, imagínate, nuestra situación es precaria directamente, viejo, porque tenemos muchísimos años luchando por esta cuesta y este pedazo de calles, y nosotros parece que no pagamos impuestos aquí en nuestra ciudad, porque yo creo que los impuestos que nosotros pagamos deben ser devueltos en bienes y servicios a nuestras comunidades. Y mira la situación de esta calle. Esta calle tiene aproximadamente unos 35 o 40 años. Yo tengo 25 años que llegué a este barrio y estoy mirando la misma situación en esta calle.